MENTIRA Lo nuestro siempre fue una mentira Todo el mentira, una piavosa pero que vuelve a decir Esas palabras bellas que se di Y déjale en el fondo cicatriz De pronto, mi vida se llenó de tu existencia Mi suerte se cambió por tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Corré por los caminos que vieron su alegría Y fui creyendo en ti sin sospechar Que sólo estaba frente a un profecio Nuestra amargura Tu vida que era contigo y la mentira Y fui creyendo en ti sin sospechar Y yo que me creía morir Confrí sin otra mancha en tu camino y yo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Morné tus pedagas Y en mi Esas Me bajo Mis zapales De grandes Con que al ganar Y solo he conseguido Buscando en el reparto del olvido Y fui creyendo en mi sospechar Que solo estaba precioso Profesional de la mentira Solo un lugar de saber que yo nací Solo un lugar de amar de tus mentiras Tu vida ya ha crecido la mentira Una mujer ya no me olvidó de mí Y yo que me creía tu alquiler No fui sino jamás que a tus mentiras Tu vida siempre ha sido una mentira ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!